Hola amigos, hoy quería hablarles de animales que fueron encontrados congelados y dedicarle este vídeo a Javier Antonio Zelaya que me pidió que me refiriera a este tema. Esta cachorra de león de las cavernas que encontraron congelada en las profundidades del ártico siberiano parece que estuviera durmiendo y que con tocarla se la podría despertar. Tiene 28.000 años e incluso sus bigotes están intactos. El pelaje dorado de la cachorra está cubierto de barro pero por lo demás está intacta. Sus dientes, piel, tejidos blandos y órganos están momificados pero todos intactos. Pasaron 28.000 años desde la última vez que cerró los ojos y sus garras todavía son afiladas como para pinchar el dedo de uno de los científicos que están estudiando este espécimen extraordinario y sin precedentes bien conservado en el permafrost. Este león siberiano apodado esparta fue uno de los dos bebés de leones de las cavernas, grandes felinos extintos que solían vagar por el hemisferio norte encontrados en el año 2017 y en el 2018 por cazadores de colmillos de mamut en las orillas de un río en el lejano oriente de Rusia. Inicialmente se pensaba que los dos cachorros eran hermanos ya que se encontraron a 15 metros de distancia pero un nuevo estudio encontró que difieren en edad alrededor de unos 15.000 años. Boris como se conoce al segundo cachorro tiene 43.448 años de antigüedad según una datación de radiocarbono. Esparta es probablemente el animal de la edad de hielo mejor conservado que se haya encontrado, está bastante intacto además de que el pelaje está un poco erizado, incluso conservó los bigotes. Boris está un poco más dañado pero aún así está bastante bien, dijo Love Dahlen, profesor de genética evolutiva en el centro de paleogenética de Estocolmo, Suecia, autor de un estudio sobre los cachorros. Ambos cachorros tenían uno o dos meses de edad cuando murieron, no está claro cómo murieron pero Dahlen y el equipo de investigación que incluye a científicos de Rusia y de Japón dijeron que no había ninguna señal de que un depredador los hubiera matado. Las tomografías computarizadas mostraron daños en el cráneo, dislocación de las costillas y otras distorsiones en sus esqueletos. Debido a su preservación deben haber quedado enterrados muy rápidamente. El permafrost forma grandes grietas debido al deshielo y congelamiento estacional. Durante la última edad de hielo, Siberia no era un lugar vacío ya que había mamuts, lobos de la tundra, osos, rinocerontes lanudos, bisontes, antílopes saiga que deambulaban junto con los leones de las cavernas, un pariente un poco más grande que los leones africanos que viven en la actualidad. No se sabe cómo se adaptó el león cavernario a la vida en las duras latitudes altas, con sus rápidos cambios de estación, vientos fuertes e inviernos fríos y oscuros. Este estudio fue publicado en la revista Acuaternario, encontró que el pelaje de los leones de las cavernas era similar pero no idéntico al de un cachorro de león africano. Los cachorros de la edad de hielo tenían una capa interna de piel larga y gruesa que podría haberlos ayudado a adaptarse a un clima frío. En los últimos años han sido encontrados restos momificados de una serie de animales extintos, un rinoceronte lanudo, una alondra, un oso de las cavernas, un cachorro canino que alguna vez vagaron por la estepa rusa, a menudo por cazadores que destruyen túneles usando mangueras de agua de alta presión en el permafrost, principalmente en busca de colmillos de mamut largos y curvos. Existe un lucrativo, aunque controvertido, comercio de colmillos que son apreciados por los talladores y coleccionistas de marfil como una alternativa al marfil de elefante. Científicos rusos han acompañado y desarrollado relaciones de trabajo con los cazadores de colmillos que encuentran cosas asombrosas en el lodo y en el hielo del permafrost. Uno de los científicos dijo en el año 2017 trabajé con ellos en un agujero en una cueva de hielo, hace mucho frío, es muy peligroso y es muy duro trabajar en condiciones terribles, hay muchos mosquitos, perdió 10 kilos en el mes que pasó con los cazadores de colmillos. Pero las relaciones que forjó han generado un bien científico, ahora han encontrado estos cachorros de león cavernario, una cabeza de lobo y una familia de mamuts momificados. La crisis climática también ha influido, los veranos son más cálidos, el ártico se calienta mucho más rápido que el promedio mundial, esto ha debilitado la capa de permafrost y ha alargado la temporada de caza de colmillos. Definitivamente se están haciendo más hallazgos en estos días, la razón principal es el aumento de la demanda de marfil de mamut, lo que significa que más personas están buscando en el permafrost. Pero el cambio climático también contribuye, haciendo que la temporada de derretimiento y por lo tanto el trabajo de campo sea más larga. Los científicos tienen que analizar los restos congelados en busca de enfermedades infecciosas que pueden permanecer inactivas, como el ántrax, antes de examinarlos en detalle. Aunque Dalen dijo que era poco probable que los restos alberguen patógenos antiguos. El sexo de los cachorros se confirmó mediante una tomografía computarizada y una determinación de sexo basada en la genética. Dalen dijo que el próximo paso será secuenciar el ADN de Esparta, lo que podría revelar la historia evolutiva del león cavernario, el tamaño de la población y sus características genéticas únicas. Les contaba que el año pasado encontraron un ave congelada de 46.000 años de antigüedad en Siberia. Enterrado y congelado en el permafrost, cerca de la aldea de Belaya Gora, en el noreste de Siberia, el ave también fue descubierta por los cazadores locales de marfil fósil que lo transmitieron a un equipo de expertos. La datación por radiocarbono reveló que el ave vivió hace 46.000 años y el análisis genético la identificó como una alondra cornuda. Se trata de una especie que se encuentra actualmente en hábitats abiertos como el ambiente estepario que existía en Siberia en ese momento. Este cuerpo casi intacto resalta el potencial de los restos de permafrost para estudios evolutivos que combinen tanto la morfología como los ácidos nucleicos antiguos. Esta ave puede ser un ancestro de dos subespecies de alondras vivas hoy, una en el norte de Rusia y la otra en la estepa mongola. Este hallazgo implica que los cambios climáticos que tuvieron lugar al final de la última edad de hielo condujeron a la formación de nuevas subespecies. En este lugar hay una serie de túneles que fueron extraídos hidráulicamente en el permafrost por los cazadores del marfil. El cadáver del pájaro fue encontrado a 150 metros en el costado de uno de los túneles a una profundidad de aproximadamente 7 metros. La conservación del ave se explica por el gran frío del permafrost, pero este espécimen está en condiciones extraordinariamente buenas. El hecho de que un espécimen tan pequeño y frágil estuviera casi intacto sugiere que la tierra o lodo debe haberse depositado gradualmente o al menos que el suelo era bastante estable para que el cuerpo del ave se conservara en un estado muy cercano a su época de muerte. La próxima etapa de investigación es secuenciar el genoma completo del ave, lo que revelará más detalles con respecto a las subespecies actuales y estimará la tasa de cambio evolutivo en las alondras. Con respecto al rinoceronte lanudo de la era glaciar, bien conservado y con muchos de sus órganos internos todavía intactos, también fue recuperado en el permafrost en un extremo norte de Rusia. Este cadáver fue revelado por un derretimiento del permafrost de Yakutia. Es uno de los especímenes mejor conservados porque tiene la mayoría de sus tejidos blandos todavía intactos, entre ellos parte de los intestinos, el pelo grueso y un bulto de grasa. Su cuerno estaba junto al cuerpo, una rareza para este tipo de descubrimientos. Los científicos han dicho que el cadáver tiene entre 20.000 y 50.000 años de antigüedad. Una datación más precisa será posible una vez que se lo investigue mucho más a fondo. Por último, un minero de oro de Canadá descubrió mientras trabajaba en el barro helado, en Yukon, un cachorro de lobo perfectamente conservado que había estado encerrado en el permafrost 57.000 años. La notable condición del cachorro, que fue llamado Sur por la gente local, dio a los investigadores gran cantidad de conocimientos sobre su edad, estilo de vida y relación con los lobos modernos. Es la momia de lobo más completa que se haya encontrado. Básicamente está 100% intacta, lo único que le faltan son los ojos. El hecho de que sea tan completa permitió hacer muchas líneas de investigación sobre ese cuerpo para reconstruir básicamente su vida. Una de las preguntas más importantes sobre Sur que los investigadores intentaron responder fue cómo terminó preservado en el permafrost para empezar, ya que se necesita una combinación única de circunstancias para producir una momia de permafrost. Es raro encontrar estas momias en el Yukon. El animal tiene que morir en un lugar de permafrost, donde el suelo está congelado todo el tiempo. Deben ser enterrados muy rápidamente, como cualquier otro proceso de fosilización. Si permaneciera demasiado tiempo en la otra helada, se descompondría o sería devorado. Otro factor importante es cómo murió el lobo. Los animales que mueren lentamente o son cazados por depredadores tienen menos probabilidades de encontrarse intactos. Creemos que estaba en su guarida, murió instantáneamente por el colapso de la cueva. Nuestros datos mostraron que no pasó hambre y que tenía alrededor de 7 semanas cuando murió, así que nos sentimos un poco mejor sabiendo que no sufrió mucho tiempo. Además de saber cómo murió Sur, el equipo también pudo analizar su dieta que estuvo fuertemente influenciada por lo cerca que vivía del agua. Normalmente cuando pensás en los lobos de la edad de hielo, pensás en ellos comiendo bisontes o bueyes almizcleros u otros animales grandes en la tierra, pero una cosa que nos sorprendió es que estaba comiendo recursos acuáticos, particularmente salmón. El análisis del genoma de Sur confirmó que desciende de los lobos antiguos de Rusia, Siberia y Alaska, que también son antepasados de los lobos modernos. Aunque el análisis de Sur dio a los investigadores muchas respuestas sobre los lobos del pasado, quedan algunas preguntas pendientes. Nos han preguntado por qué es la única loba que fue encontrada en la guarida y qué pasó con su madre o con sus hermanos. Podría ser que ella fuera la única cachorra o que los otros lobos no estaban en la guarida durante el colapso. Desafortunadamente quizás nunca lo sepamos. Este espécimen tiene un significado especial para el pueblo aborigen local que aceptó colocar a Sur en exhibición en el centro de interpretación Yukon-Beringia. Está limpia y conservada por lo que permanecerá intacta durante los próximos años y el equipo de investigación predice que es posible que se encuentren más y más momias de permafrost en los próximos años. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre distintos tipos de animales que fueron encontrados en el permafrost. Si les gustó el tema los espero otro día. Un fuerte abrazo.